Estuvimos con la reina de los carnavales de la dulzura 2023, hablamos con ella y con sus padres sobre los aprendizajes y retos que trajo la corona a la familia y cómo este proceso se convierte en una oportunidad de crecimiento personal para las candidatas y quienes viven de cerca su preparación. Soy María Paula Yepesuzme, tengo 18 años de edad, actual soberana de los carnavales de la dulzura del municipio de Vegachín. Cuando ella me dijo, yo me sorprendí mucho. Desde el año pasado estaba pues en ese cuento, su mamá va a decir, ay yo María, no, todavía no estás preparada. Y como que la bajé un poquito. Ya este año cuando me dijo, ay yo dije, en serio, pues en el fondo a mí me gustaba porque yo ya le veía pues como mucho para que estuviera participando en el reinado. Pero entré como, ay no, ¿será que sí? Porque yo sé lo duro que es. Lo que sí le dije inicialmente es, si te vas a meter en este cuento, María Paula, métela toda. O sea, no es que sí, que más o menos, sino con toda la seguridad del mundo y nuestro apoyo incondicional. Entré como en pánico, sería porque estuve estresada todo el tiempo, pero fue muy lindo porque desde las abuelas, del hermano, hasta el perro, como te decía ahora, se emocionaba viéndola en cada pasarela que le hacía dar acá en la casa, porque me metí mucho en el cuento con tipsitos, con cositas que uno ya sabe por la experiencia que aunque hace tantos años, pues de todos modos uno aún la recuerda y aún no. Sí, tenía como como la voz ahí para decirle, bueno, entonces vamos a empezar con esto, con aquello, cómo se sienta, cómo camina, muchas cositas que en el fondo siento que ayudaron tipsitos de cómo hablar, muchas cositas, o sea, me metí en el cuento como si yo hubiera sido la participante, estresada y todo. Laura se le dio un beso y yo, tiene nuestro apoyo, amas con toda, tú puedes, tienes capacidad y créame que tienes el perfil para poder ser una linda soberana del municipio. Y a Dios gracias, las cosas se dieron. Lo he dado toda la vida de reina, mi primera reina fue mi madre, pues mi madre que me dio la vida y mi señora esposa en el 93 también, que fue reina en Amalfi. Varios años me escogían ciertas señoras del municipio, me apuntaban pues como para que participara en el reinado y mi papá nunca me dejaba. Mi papá, no, si dice la hija mía por allá, usted sabe cómo era. Hasta que en ese año las señoras hablaron primero con él antes que conmigo y llegan al colegio, es que nada, si su papá ya dijo que sí, vamos para Amalfi. Cuando yo sorprendida, pero con las ganas porque pues siempre me picó como ese bichito. Cuando mi señora quiso participar en el reinado Amalfi, yo la puse a escoger y ya saben que escogió, ya saben que escogió y quedó de reina, pero igualmente las cosas siguieron bien. Yo me vi el dolor. El reinado o yo, yo le dije ¿qué? El reinado. Y con toda la preparación, me fui muy bien acompañada para ese reinado en Amalfi, tenía unas chaperonas aquí, pero... Ese gran temor de que el amor que uno tiene, pues ya desfilar, que en los trajes, los trajes de baño, tanto admirador. Yo decía, se me va para el reinado y la pierdo, ¿cierto? Pero imagínate, fue en el 93 y ya estamos al 2023. Hace 30 años, de hecho, yo con mi señora esposa llevo 20, vamos a gustar, 26 años de casados. Y realmente ese momento que vivimos y yo lo puse como en duda de que el punto la perdía, me lamento haber pensado, pero realmente ella también lo supo tomar con gallardía la decisión y se lo metió muy de lleno en querer ser reina y lo logró. Así tuviese que arriesgar la relación con José, pero realmente valió la pena. Y de hecho, pues, toda esa relación ha sido maravillosa y producto de ese amor tan grande, mira, otra hermosa reina, ¿cierto? Entonces eso realmente es espectacular lo que ha pasado en mi vida. Eso lo hace crecer a uno mucho como persona demasiado, a valorarse, a... No, crecer demasiado. Entonces yo me vi muy reflejada en María Paula y sentí que eso le iba a servir mucho. Yo ya había hablado, pues, con Andrés, el encargado, y supe cómo el año pasado esas niñas crecieron de una manera que se les nota. Entonces, muy emocionada. Mucho. El sufrimiento. María, harina, no. María, no tomemos leche. María es... No, súper... No, es que yo me metí en cuerpo de ella a todo. O sea, yo dije, María, si se metió en ese cuento, vamos a hacer las cosas muy bien y vas a dejar una imagen bonita. Es duro, pero no imposible. Vamos a meternos con toda. María, siéntese así. María, caminen... La tenía barriendo y trapeando en tacones. Es que es verdad. Porque ella no estaba acostumbrada a manejar tacones. Pues nosotros nos volvimos después de pandemia muy tenis y muy comodidad. Entonces, pensé que eso le iba a dar más duro. Entonces, la tenía aquí. Qué pecado. Yo creo que ya la estaba cansando, pero me metí demasiado, demasiado. No se cuento que hasta por ahí me regañaron que en casa la dejara ser ella, que ya después de que empezara su rol de reina, pues, que lo asumiera. Pero que en casa tenía que ser María Paula la de siempre. Y yo no quería. Yo el pelo... O sea, todo. Sí. Estaba como si corrida con ese tema ya y canzoncita, yo creo. Sentí que ese gran ser humano que ha sido María Paula, como ha surgido, como ha sabido salir adelante, ha sabido como toda mujer que es emprendedora en superar retos, en el estudio, en ser mujer. Porque afortunadamente ustedes como mujeres tienen unas grandes cualidades por el mero hecho de ser mujer. Pero cuando ella demuestra que aparte de ser mujer es una gran persona y es una gran líder entre muchos amigos, muchos compañeros, inclusive después de estudio, eso me llenó de orgullo. Realmente fue una satisfacción enorme y lo pensé muy bien. Dije, esta es. Esta es y así la quería ver y siempre después de todo desfile era las felicitaciones, vas muy bien, lo estás haciendo súper bien y cada día va a ser mejor. Y yo estoy seguro que vas a llegar muy lejos. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Fue maravilloso pues poder escuchar de su voz y de esa hermosa presentación que hizo, ese traje estaba maravillosamente hermosa. Y yo escuchar esa estrofa que me dedicó realmente pues me hizo sentir muy melancólico y créame que me quedé muy muy sorprendido. Bueno y son momentos para la historia, son momentos que realmente los llevan en el corazón y son para eterna memoria. Todo el proceso tuvimos un acompañamiento súper especial de parte de Andrés Rúa, que es el director pues del reinado, de Kevin Isaza, que era nuestro profesor de parazarela y estuvo maquillándonos y organizándonos, asesorándonos. Siempre estuvieron súper pendientes de niñas, qué les falta, niñas, cómo van a salir, niñas, qué van a hacer. Entonces creo que eso fue un punto muy a favor para nosotras porque siempre estuvimos muy acompañadas por ellos. Aparte cada una estaba tomando pues sus estudios. Yo por ejemplo me tomé la tarea de leer el libro de Don Moncho. También estudié la cátedra municipal acá con mi padre que ha sido pues testigo de toda la historia de Vegachí. Me ayudó muchísimo a conocer acerca de esta. Entonces me sentía también muy contenta por ese lado porque pues tenía el acompañamiento de él directamente y me sentí pues como preparada. Desde el primer momento queríamos dejar las cosas muy preparadas. Entonces estábamos en son de buscar los vestidos, el vestido de fantasía que aquí íbamos a representar. Junto con mi madre buscábamos muchas fotos. ¿Qué va a hacer? Ella me decía te quiero ver en un traje grande que te veas así súper empoderada, súper regia y vimos demasiados pero cuando vimos ese traje enaranjado fue un flechazo. Dijimos mamá ese es y así fue y me encantó. El arrebol es el color naranja y amarillo que se refleja en las nubes iluminada por los rayos del sol, especialmente en los amaneceres y a la seada de la tarde. Este traje está inspirado en los hermosos amaneceres y atardeceres que nos britan los cielos de la tierra dulce de Antioquia. La tierra del empuje donde todos podemos soñar. Cuna de gente trabajadora, noble y audaz corazón. Siendo este traje en toda su composición un homenaje a mi vegachín. En su cabeza luce un tocado compuesto por 39 plumas de paisán que con su grandeza representa los 39 años de municipalidad de nuestro pueblo. En su espalda luce una pared recamada de plumas de pavorrián y plumas de gallo, haciendo referencia a nuestros mágicos atardeceres, pañados de rayos naranjas y amarillos, tardes mágicas de mi vegachín con los cuales todos en algún momento hemos suspirado de amor por este terruño. En su torso luce un cross top y un taparrabo, ambos remarcados en cristales dorados, mostacillas y circones. En su brazo derecho porta un brazalete en pedrería dorada y en su pie izquierdo lleva un ramillete de plumas. Diseñador Sneider García. Demos un aplauso a nuestra candidata del sector Las Palmas. Uno no puede negar que siente a la vez mucha presión porque todo mundo confiaba en mí, en mis capacidades, en que podía darlo todo para obtener la corona. Y yo decía, Dios mío, hay muchísima gente que está esperando buenos resultados de mí. Obviamente no los puedo defraudar, pero lo recibí con muchísimo cariño. En serio que estoy demasiado, demasiado feliz por todo el apoyo que me dieron, muy agradecida. Entonces siento que eso también lo hace crecer mucho a uno, en confiar también en lo que uno tiene. Eso fue demasiado bonito. A María le he enseñado mucho que uno en la vida tiene que ser muy honesto, muy agradecido, muy leal con la gente que uno ama, muy buen amigo, que nunca se prive de decirle a los que ama cuánto los ama. Yo adoro los abrazos más que los besos, los abrazos. Y le he inculcado mucho eso, que a la gente hay que decirle, o sea, lo que tú sientes hay que expresarlo. El dilema es fine, que si me parezco a ella, que me parezco a él, porque unos dicen que él, que otros que ella. Pero yo siento que María Paula, en tanto a personalidad, es completamente en ansiúsme, en carácter, en la perseverancia, en todo, porque mi papá es un hombre súper tranquilo y aunque se destaca con esa nobleza, yo siento que ese carácter fuerte que a veces tenemos, me voy más como por el lado de mi mamá. En tanto a físico, yo digo que lo del cabello y las cejas, pues es algo que notoriamente me hace parecerme a ella, pero muchos me dicen que el rostro, por ser más delgado, me parezco pues como a él. No sé, ahí está la controversia. De José puede tener un poco en rasgos físicos, ¿cierto? Un poco así como los ojos, la mirada, un poquito así como... El color, pues obviamente es el mío. El tipo de sangre es el mismo a positivo. Tenemos realmente muchas cosas en común. Físicamente, pues no sé, cabello y cejas, creería yo. Pero la forma de ser de María Paula es, Nancy, todo. Vivimos súper conectadas, nos llevamos demasiado bien, conversamos, somos muy compinches, demasiado el papá, par de amangualadas, porque nos piqueamos todo el día, nos abrazamos, nos decimos cuánto nos amamos, o sea, tenemos una compinchería y una amistad. ¡Ja! ¿Cierto, mi amor? Es ahí donde uno se siente muy orgulloso, uno dice, wow, valió la pena, pues como estar ahí muy al pendiente e inculcarles una cantidad de valores. Y también ha crecido en un hogar bonito, donde eso es lo que ve. Yo me siento una mamá muy orgullosa, demasiado, demasiado, porque siento que ella ha captado, pues como lo bonito que se le ha enseñado. No es perfecta, porque pues lógicamente, como todos los seres humanos, fallamos en muchas cosas. Pero verla ahora como en esa faceta de una mujer empoderada de lo que estaba haciendo, que no se la conocía, porque uno en la casa ve unas cosas muy diferentes, o sea, es un papel muy diferente, pero verla ya expuesta a que toda una comunidad y más allá de un pueblo, las redes sociales estaban conectadas con esto, y ver cómo logran, a través de una simple pantalla, ver lo lindo que hay detrás de esta cara, detrás de este físico, ver lo bonito de ella como persona. A mí se me erizaba todo. Pues es muy emocionante demasiado y satisfactorio. Yo siento que mi familia todo el tiempo fue una fuente de fortaleza para mí. Entonces verlos acompañándome en cada presentación me daba más apoyo, más energía, más vitalidad para llevar esto a cabo. Entonces totalmente conforme y agradecida de que ellos estuvieran allá apoyándome. Yo creo que a mí la gente me notaba el nerviosismo el día de la coronación, y no era desconfianza, yo siempre creía en el proceso porque sé que ella es muy comprometida, ella captaba como todo, es de absorber todos los tipsitos que se le dan, pero, ay no, yo sufrí mucho, mucho. En el almacén llegaban los clientes, no, esa es, uno veía los mensajes de la esa es, se veía mucho el favoritismo, pero yo siempre decía, no, todas las niñas tienen con qué, y no hay que cantar victorias sin llegar al cielo. Nunca me sentí convencida, o sea, yo sabía el potencial y sé el potencial que ella tiene para lo que decida hacer, pero no, yo pienso que uno no tiene que ser así como, ya, eso es nuestro, no, nunca lo vi así. La veía muy comprometida haciendo las cosas muy bien, pero no, no dije, esa es, no, ¿qué por qué? No, eso se gana el último día, y yo creo que ella empezó muy bien, empezó haciendo las cosas muy bien, y todo el proceso lo hizo también, que se notó, es que yo siento que fue la reina del pueblo, pues, sí. Nos unimos toda la familia, usted hubiera visto a las abuelas, mi mamá y la mamá de Joselito, todos nos metimos en el cuento de ayudarle, de que todo saliera no perfecto, pero sí muy bien. Lo que sí primero me acerqué fue a mi esposa, la abracé y le dije esto, este es tu legado, este es tu legado, tu legado, y créanme que así va a ser, cuando realmente ya estaban las dos ahí, le dije, va a ser nuestra corona, va a ser otra reina que va a tener en la casa, y así fue. Entonces, es un momento maravilloso, pues, no es fácil de contarlo, pero sí realmente es bueno sentirlo, y lo que más me agrada de todo es el aprecio de la comunidad, la forma como ella se mostró, la forma como ella tuvo las intervenciones, tan fluida, tan inteligente, que yo diría que es uno de los principales puntos a favor que tiene ella, y eso pesó demasiado para tomar una determinación de que ella fuera la nueva soberana de Vegachí. ¿Qué aportó para tu vida haber hecho parte de este reinado? Aportó de mil maneras cosas positivas a mi vida, pero esta noche quiero resaltar la confianza en sí misma, creo que aquí todas nos llenamos de valor, de seguridad, de valentía, porque estar aquí no es fácil, siento y agradezco haber participado, porque me empoderé en lo que tengo, amo y ya acepto las capacidades tan grandes que tengo para crear y transformar, y estoy feliz con eso, muchas gracias. Nuestra sexta soberana de la dulzura, en estos décimo sextos carnavales de la dulzura es... ¡La representante del sector! ¡Las palmas! 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 Cuando llen el sueño son siempre concebidos, y los amigos son siempre bienvenidos a verlos sonreír, volviendo a los mismos horizontes, viajando hacia el nordeste a la fiesta perseguir. No, no puedes perder el festejo de las fiestas, de la dulzura, las cañas y las tiendas De las mujeres hermosas que siempre allí suelen coincidir Bailando al compás de los tambores, los ritmos de la vida, te hablo de Vegachí Soy de la caña dulce de Vegachí Soy de la gente dulce de Vegachí Ríeme, gozame, cántame, víveme siempre de aquí Saluden, saluden a nuestra nueva soberana de la dulzura 2023-2024 María Paula Yepes Usme, del sector Las Palmas Mi Vegachí Quiero que María haga un reinado diferente, que se involucre mucho en la parte social Porque a raíz del tema que ella escogió, que es lo del bullying, nos hemos dado cuenta que sucede mucho Que lo hemos normalizado o que lo han normalizado, pero que sucede mucho De hecho han surgido dos, tres casos que se le han acercado O sea, que a ti una niña se te acerque y te diga Ay María, me identifique con ese tema Yo lo sufrí, hasta parálisis facial sufrí por eso O una niña pequeñita que la vio y quiero que ella gane Y que luego quiera fotos y que luego diga, quiero una cita con María Entonces a mí eso me conmueve mucho Y la parte social a mí me parece muy linda Y si ella se puede destacar en eso Y esa figura que ahora es, que es la reina Entonces puede ser Para que ayude a esas personas Que de una u otra forma no se deciden No deciden levantar la voz Y decir yo lo estoy sufriendo O que en la casa no lo noten O que un profesor no lo note O que si lo notan no haga nada Quiero que ella se involucre mucho en ese cuento Y que deje huella Pero huella bonita Que sea una reina que recuerden Porque hizo algo No porque tan linda Sino que hizo algo por los niños Por los adultos Por la población que sea Pero que deje huella bonita Tuve la oportunidad de visitar Diferentes entidades del municipio Donde me dieron más información Acerca de esos casos que se presenta Entonces mi idea es que no solo se conmemore Un 2 de mayo el Día Internacional del Bullying Sino que estemos más pendientes De qué se está haciendo Qué acompañamiento se le están dando a las víctimas Entonces yo me comprometo A estar más pendiente por la parte del colegio A que hagamos más socializaciones Más actividades Y me abro a que cada uno Si está pasando por alguna situación de esta Se acerque con confianza Porque yo ya viví la experiencia Y con amor les digo Que eso se puede superar Se puede enfrentar Entonces aquí está una amiga también Para quienes estén afrontando Este tipo de situaciones Lo primero que yo leí Cuando ella fue reina Y es reina por un año Lo dije Tienes un trabajo enormemente grande ¿Cierto? Representar al municipio de Vegachí Ante cualquier ente Ante cualquier instancia Ante cualquier programa Es un tema realmente De mucha responsabilidad Hay que tomarlo con mucha jerarquía Con mucho carácter Yo soy la reina Yo represento a Vegachí Y yo creo que cuando ella tomó la decisión De ser reina De ser soberana de Vegachí Tenía muy metido dentro De que puede representar muy bien A la mujer Vegachí De su forma de ser De su carácter De su dulzura Que también la caracteriza a ella De la inteligencia Porque créame que realmente Ella es muy inteligente Y va a representar muy bien El municipio Y se metió en este cuento Y es a darle con toda Porque yo creo que La administración municipal Lo que queda de este periodo Más El que viene Créame que Va a tener mucho Realmente en que ocuparla Porque ella es muy Dedicada Ella es muy estudiosa Ella es muy Muy perseverante En hacer las cosas demasiado bien Y tiene un gran reto Si vamos al tema del bullying Tiene un gran reto Con los jóvenes de ese pueblo Tiene un gran reto Con la comunidad Y también con los adultos mayores Yo quiero verla Siendo partícipe De muchos eventos Siendo partícipe De la mujer Vegachí Que está en todo momento En representar bien a la mujer Y sacar muy adelante Muy bien adelante De este pueblo Y de este municipio Y que sean Igualmente vistas En las redes sociales Como una mujer maravillosa No solo por su belleza Su cara Su cabello Su cuerpo Sino realmente Por su carisma Por su inteligencia Porque aquí Realmente se caracteriza a ella Destaco mucho A los organizadores O sea Creo que es impecable De hecho Estábamos viendo por ahí Otros eventos Y el reinado de Vegachí Es Cartagena Que quedó en pañales O sea No me canso de verlo Es que no lo supero Mi esposo Toda noche Superalo Porque yo como ese video Donde salen las niñas En el traje de fantasía En el traje de fantasía O sea Es una cosa de locos Ver la No lo lindas Es que todas Se destacan De una manera impresionante Y lo otro también Yo veo esa foto Y yo no Es que es muy linda Es que no No lo supero No lo supero De verdad que no De que agradecida con Andrés Que se mete en alma Cuerpo y vida A que todo salga perfecto Con el niño que vino A prepararlas Para lo de pasarela Es que fue Una preparación muy bonita A las psicólogas Todo Al alcalde Pues por Permitirse estos espacios Donde se nota El gusto de esto Mire la multitud de gente Que todo este evento reunió Ver esas fanaticas Esas barras Esa euforia De la gente En pos de un evento Como estos Y que bueno Que el alcalde entrante Siguiera con esto Y que muestre La figura de la reina Como 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 lo que se vio esta vez Que no sea pues La que se va a exhibir Y la que quiere allá Mostrarse No más El cuerpo Sino que Detrás de ellos Detrás de eso Hay unas mujeres Muy valientes Y que quieren Mostrar otra cosa Diferente A ver una cara Bonita y ya María Paula siempre Ha tenido ese espíritu De emprendedora Desde pequeña Le ha gustado Vender hasta los stickers De los cuadernos Y me iba súper bien Vendía gomitas Chocolates De hecho Me iba también Que los estudiantes Salían del colegio Y como Tienen que atravesar Mi casa Para ir pues Como sea sus casas Venían hasta acá Para seguirme comprando Entonces Eso es algo Que me motivó muchísimo A ver que yo tenía Como esa capacidad De sacar adelante Cualquier negocio Y cuando salí del colegio Yo no estaba muy decidida De que quería estudiar Pero yo tenía Muy presente Que yo no me podía Quedar quieta Porque en ningún momento Me puedo quedar quieta Yo siempre soy así Que voy a vender esto Voy a hacer lo otro Ya había empezado Con la venta De productos Para las uñas Llevo como Cinco años Vendiendo productos Para las uñas Y en esa oportunidad De ver Qué más puedo hacer Algo que me genere También un ingreso Me topé Con el tema De la belleza Estudié para uñas Para pestañas Para hacer cejas De hecho Hace poco Estuve en un concurso A nivel internacional Con unas profesoras Venezolanas Y otra rusa Donde me preparé Para hacer cejas Diseño de cejas Con jena Y hace un año Estoy trabajando Con lo que es Lo de las pestañas Y las cejas Y estoy súper feliz Porque pues Fue un reto También para mí Porque es algo Que no es tan fácil Pero ahí voy Muy motivada A seguir sacando Este emprendimiento Adelante Yo quiero que Las niñas se motiven A emprender desde pequeñas Que les guste Ser independientes No hay nada más lindo Y más bueno Que ver que Uno puede trabajar Y conseguirse las cosas Uno mismo Entonces Ahora que tengo La oportunidad De representar El municipio Qué bueno Que alguno Se inspire En mi historia Se atreva a emprender A crear proyectos Entonces Muy feliz por esa parte Y qué bueno Que me vieran De esa manera A mis compañeras Darles las gracias Por haberme permitido Compartir con ellas Nos reímos Nos la gozamos Nos estresamos también Pero creo que Todo esto fue Un proceso muy lindo Aprendí muchísimo De cada una Me gustó mucho Haber tenido la oportunidad De vivir esta experiencia Tan bonita Y tan enriquecedora Con ellas Y les digo Que sigan brillando Son mujeres hermosas Muy valientes Y también son unas reinas Darles un agradecimiento Muy especial Al alcalde Ulilo Cebedo Por promover Y permitir estos espacios A su equipo de trabajo A mi profe Andrés Rúa A Kevin Isaza Quien fue nuestro preparador A Luz Dari Tamayo Arroyave Quien fue la encargada De confeccionar Los trajes que utilicé En la imposición de bandas Y en la entrevista Por supuesto Al jurado calificador Por dar su voto De confianza en mí A Mateo Quien siempre estuvo Apoyándome Y por supuesto A la hermosa comunidad Que siempre confió En mis capacidades Para obtener esta corona Infinitas gracias Desde noviembre de 2022 A Zorreve A Asociación de Recuperadores Del municipio de Vegachí Está legalmente constituida En el proceso De formalización Instituciones Con impacto local Unieron esfuerzos económicos Para entregar dotación A los miembros activos Y lograr que la comunidad Los identifique Y reconozca su labor Eso es una lucha muy grande Debido a que los recuperadores Del municipio de Vegachí Habían perdido la ilusión Porque ellos tuvieron una Y fracasaron con ella Pero gracias al apoyo Del señor alcalde El apoyo de José Lito Que es el gerente De empresas públicas De Vegachí De la provincia Hoy no asistió A la ANI Que también fue una De las que aportó A impulsar Dicha asociación Pues hoy ya la tenemos Establecida Reconocida ante la Cámara de Comercio Tienen RUT Tienen NIT Desde noviembre Del año pasado Y que de ahora en adelante Le estamos pidiendo Un favor muy grande Que por favor Lo reciclaje Se lo entreguen a ellos Que van a pasar uniformados Para que así Podamos recuperar Mucho más De lo que estamos llevando Al relleno sanitario Que estamos llevando 225 toneladas Entregamos Dos uniformes Un uniforme Lleva El logo de EPV Que el buzo es verde El pantalón es azul Con una cinta Reflectiva Y el otro Es desde la administración Municipal Corantioquia La provincia Y el buzo es azul Y llevan una sudadera También con cinta Reflectiva Y la sudadera Es de color Café Considero que es una ventaja No solamente Para los recuperadores Sino para la misma comunidad Porque ya van a tener Representantes legales Que van a estar pasando Casa por casa Recuperando Los residuos sólidos Que llegan A nuestros hogares Todos somos prácticamente Adultos mayores Debe ser por lo que Como ya no encuentran Trabajo en ninguna empresa Entonces no vemos Otra oportunidad De tener un sustento Diario para nuestros hogares Sino a través del reciclaje Hace por ahí Tres años larguitos Comencé a reciclar Tanto desempleo Y ya así de tanto Dándole al trabajo Por ahí mucho no Entonces uno recogiendo Por ahí cositas Uno recuperando Va sobreviviendo Por ahí Los primeros días Siempre le da uno pena Llegar uno Que están las personas Uno ir esculcando Esas bolsas Y todo así Pero al pasar De los días Uno se va acostumbrando Como todo Sinceramente Los contratiempos De la vida Uno tiene Como el coco La madre del coco Tiene subida y bajada Y ahí me lo pasan A nosotros los seres humanos Me quebré Entonces Como yo he sido Un hombre honrado Que mi papá Y no hacele daño a nadie Entonces me pude arreglar Cuando yo empecé a arreglar Una señora Que me compraban Al almacén Me dijo Ustedes no hay pena Estar arreglando Y hay más pena Es que me van robando Esto es trabajo Muy difícil Educar a la gente Porque ¿sabes qué me han dicho a mí? No, yo pago en prensa Todo el caballo Todo junto Yo he dejado reciclaje Pues más fácil Meter la mano En una bolsa Porque tiene comida podrida Toda calidad de comida De la cocina Podrida Entonces es muy duro Uno tal vez sin guantes Porque ahí me quema el guante Y me dura muy poquito Porque uno tiene que estarlo Utilizando Para soltar las bolsas Entonces le dura Un poquito a uno Entonces ya cae Y me pongo guante Por lo mismo Estoy frente a una bolsa Y encuentro pañales De niño Toalla higiénica Cuanta Cochinada Y viéndolo Ahí claramente Uno le da efectivamente La mano La garantía que tiene En este momento Es que por norma y ley Resolución 0754 Se deben de reconocer Los recuperadores A nivel municipal Es una obligación Que tiene la administración Y la empresa prestadora De servicios públicos Fuera de esto Pues hay un decreto Que es el 1077 Donde también obligan Que todas las empresas Prestadoras de servicios públicos Deben de incentivar Y tener creada La asociación de recuperadores De cada municipio En otras partes Le dicen recicladores Pero nosotros Los dignificamos Con otro nombre Que llama Asociación de recuperadores Del municipio de Gachi Me parece excelente Porque es una forma De motivar De incentivar A todos los recuperadores Para que nos demos cuenta Que no es una labor Del cual uno pueda sentirse avergonzado Sino que es una labor Muy linda Muy hermosa Dignificante Porque que más Que estamos luchando Por el medio ambiente Hace 30 años Que soy reciclador Del Tigre Que pues Veis la necesidad De reciclar Porque pues en realidad Allá no había Quien ¿Cierto? Entonces pues Yo hice la forma De empezar A reciclar Y pues cuando eso No reciclaba Tarros Ni esas cosas así Sino que me prestaron Una platica Para ir comprando Pues chatarras ¿Cierto? A mí más que todo En el Tigre Me reconocen Como Pedro chatarra Con el reciclaje No me ha ido mal Me ha ido bien Gracias a Dios Con eso saqué Mis hijos adelante Les di el estudio Ya son pues Prácticamente profesionales Y entonces Pues prácticamente Mi misión es esa Seguir trabajando Por el medio ambiente Fuera mejor Que hubiera como Un centro de acopio Donde le compraran A uno Todo lo que uno Pues recoge Si me entiende Que le llegara a uno Con el reciclaje Y se lo compraran A uno Que no tenga uno Que llevarlo Para Medellín O para Yolombó Como hago yo Cierto Que yo cuando tengo El viaje Entonces Vendo en Yolombó O me lo llevo Para Medellín Si me entiende Pagando flete Y todo eso Si fuera un centro De acopio Aquí Sería muy bueno Porque uno No tendría que pagar Tantos fletes Entonces Sería mejor Para uno Yo personalmente He tenido un sueño Por este Vegachí Y es Dejar de que El reciclaje Se convierta En un problema Para la población Entonces Hemos tenido Un sueño De tener Una tienda Donde podamos Cambiar Material reciclable Por productos De primera calidad De la canasta Familiar Entonces Ya se está haciendo Pues como unos acercamientos Y una socialización Ya se socializó Con el señor alcalde Le encantó la idea Vamos a tratar En lo posible De que este año Antes de que termine Esta administración Ya hayamos empezado Más o menos No sé si septiembre Octubre Empezar a hacerlo Para que quede Un proyecto muy definido Y que no sea Negociable Sino que sea Duradero Que no sea negociable Que si se hizo Que no se hizo Que se acabó El día sin bolsa Que sigue el día sin bolsa No, que el día sin bolsa En el municipio de Gachí Y este trueque Que tenemos El sueño De tener esa tienda Sea algo Que perdure Porque A mí me parece Que la mejor estrategia Para que Los vegachienses Reciclen Es hacer un intercambio ¿Por qué? Porque Se capacita mucho Se hacen campañas Se entregan Bolsas ecológicas Se le dice A la gente Qué es lo que sí se recicla Qué es lo que no Dónde va esto Los colores Se les enseñan A la población Y siempre Nos encontramos La sorpresa De que todas las basuras Van al mismo lugar Entonces Es una forma De no generar Mucha controversia Ni comparendos ambientales Ni nada de esto Sino que la gente Sienta la obligación De que yo Tengo que reciclar De que el tarro De que la lata De que la bolsa La guardo Para ir Y cambiarla Por algo ¿Por qué? Por productos De mi casa De mi cocina Y de primera necesidad Que tenemos La población De vegachi Es una obligación De todos Es que El planeta Es de nosotros Vegachi No es De los recicladores Vegachi No es ni del alcalde Ni del párroco No Vegachi Es de cada una De las personas Que vivimos En este bello municipio Ayúdenos a separar Ayúdenos a que Cuando ustedes vean El señor recuperador Le puedan entregar La bolsita en la mano Ser respetuosos con ellos Se me convierte a mí En una falta de respeto Que los señores Tengan que meter la mano A una bolsa O a un costal Donde van los papeles higiénicos Y donde van otros Desechos Hasta orgánicos Y ya de malolientes Y ellos tengan Que meter la manito Ahí a sacar una lata Sacar un vidrio O que el cartón Lo ponen a secar Porque no Separemos desde la casa Ayudémosle Es la economía De ellos También la invitación El reciclaje No tienen Por qué hacerlo Solo Los adultos mayores Si alguien Joven Quiere empezar A reciclar Acérquese A la alcaldía Municipal A la Secretaría De Desarrollo Económico Y Agroambiental Y desde allá Lo asesoramos Le decimos Cómo entrar A la asociación Cómo hacer parte De esta bella labor Que se llama Reciclar O recuperar Por el medio ambiente Lo del compostaje Pues vamos a seguir adelante Ahorita Entonces ellos Van a hacer otra ayuda más Donde vamos a recoger Mucho más Compostaje Y a establecer Ahora sí La ruta selectiva Como debe ser Próximamente Próximamente Estaremos avisándole A la comunidad Qué día Van a pasar Nuestros recuperadores Para que le entreguen Todo lo que son El cartón El hierro Todo esto que se recupera Y sabemos Que los martes Y los jueves Van a pasar A recoger El orgánico Para nosotros En seguir procesando El abono Pero es una Es una cadena Pero muy bonita Pero hay que Luchar y luchar Y persistir Pero vamos bien Aprovecho esta oportunidad Para invitarlos A todos A nuestra comunidad Querida de Vegachí Para que Hagamos la separación Desde la fuente ¿Qué significa Separar desde la fuente? Que desde nuestras casas Hagamos la separación De todo lo que llegue A nuestros hogares Cuando hagamos el mercado No olvidemos De que un papel Un cartón Una lata Un envase de plástico Del color que sea Una lata de cerveza Cualquier material Que llegue Y esté limpio Y eso es material Que podemos recuperar Y si está sucio Por favor No lo echen sucio Al reciclaje Lávenlo Que eso no cuesta Mayor cosa Lavarlo Y es un desperdicio Echarlo al carro Recolector El cantante De música popular Eduardo Riaño Recorre el departamento De Antioquia Promocionando sus temas Vengo de abajo Y sencillo y humilde Con los que busca Seguir posicionándose En toda Colombia Eduardo Riaño Yo soy artista De música popular Vengo del departamento Del Tolima Yo empecé Hace aproximadamente Veinti años Cantaba en bares En canchas de tejo En galleras Y hasta hace ocho años Pudimos grabar La primera canción La canción Que se titula El conflicto No es un conflicto De guerra Sino es un conflicto Más bien de amor De pareja Ya después Como en el 2017 16 Grabamos un álbum Completo Que se titula Infieles Y ahí se desprenden Canciones Como lo dice el álbum Que se titula Infieles Amor en secreto Boe mi loco Entre otras En el 2021 Grabamos un álbum Que se titula Más popular que nunca Donde salieron canciones Como Fuiste mala Con licor la arranco Y de ahí salió Una canción Que es la que me está Dando reconocimiento A nivel nacional Que se titula Vengo de abajo Que es la canción Que estamos promocionando Ahora por aquí Por el nordeste Antioqueño Un saludo bien especial Para toda la gente Del nordeste Un saludo para la gente De Gachi De Yali De Segovia De Remedios Para todos los que nos ven Hasta ahora Un saludo para todos La canción dice así Vivo feliz Humildemente Llevo la vida A mi modo Tengo mi amor Tengo a Diosito Que es el que Me ha dado todo Sé trabajar He echado pa'lante Porque nunca he sido flojo Sé disfrutar De lo que tengo Siempre he vivido Orgulloso Vivo feliz Humildemente Llevo la vida A mi modo Tengo mi amor Tengo a Diosito Tengo a Diosito Que es el que Me ha dado todo Sé trabajar He echado pa'lante Porque nunca he sido flojo Sé disfrutar De lo que tengo Siempre he vivido Orgulloso Ahora Ahora que vengan Las copas De licor No es por despecho Este contento Agradecido estoy Por todo lo que soy No ha sido fácil Ha sido un gran esfuerzo Vengo de abajo Y sé que voy pa' arriba Y aunque a unos no les cuadre Yo no me detengo Amigos tengo Son muy poquitos Pero yo con ellos cuento Son muy sinceros Son como hermanos Por eso mucho Los quiero Seguro estoy Que por difícil Que sea un problema Lo enfrento Mi padre me enseñó A ser perraco Y a nunca decir No puedo Ahora que vengan Las copas De licor No es por despecho Este contento Agradecido estoy Por todo lo que soy No ha sido fácil Ha sido un gran esfuerzo Vengo de abajo Y sé que voy pa' arriba Y aunque a unos no les cuadre Yo no me detengo Me gusta componerle mucho a la vida Al despecho Porque Digamos que A lo largo de mi vida Siempre he tenido diferentes historias Pero pues la historia Que me inspiró Para componer Vengo de abajo Era mi canción Era mi historia Mi historia Pues yo dije Yo quiero cantar Y dar a conocer mi historia Muchas personas me decían No, pero es que Si Eduardo va a dar a conocer la historia Esa canción no va a sonar Porque pues es la historia suya Cuando nos dimos de cuenta Que la canción está sonando A nivel nacional Gracias a Dios Y me inspira Pues vivencias Que uno ve a través del tiempo Y tenemos muchas letras Por grabar Que esperamos Darlas a conocer más adelante Que el departamento de Antioquia Conozca De Eduardo Riaño Que tengan una idea Que además Me sigan apoyando Que me apoyen en las redes sociales Que me sigan en Facebook Como Eduardo Riaño En Instagram Y bueno YouTube Con 20 videos que tenemos ahí Tenemos videos oficiales Tenemos audio Liris Ahí estamos Estamos llegando A los 10 mil suscriptores En la página Estamos muy bien posicionados Gracias a Dios Tenemos muchísimos seguidores Del departamento de Antioquia Es por eso que nos animamos A venir a Darnos a conocer Por esta hermosa región del país En mi familia No hay artista No hay cantantes Me cuenta mi papá Que me contaba mi papá Porque ya falleció Que en algún tiempo Mi bisabuelo Participaba en serenatas En las fincas Eran de los que Iban con la guitarrita Y hacían la serenatica El puntero El acompañante Y yo de pronto Pienso que de ahí Pero pues el gusto Por la música popular Nació En los cafetales En los cañausales Yo soy De una región Cañera Un municipio Que se llama Alvarado En el departamento Del Tolima Es el primer municipio Que encuentras Hacia De viniendo de Ibagué Este municipio Pues Tiene Arroz Caña Se cultiva la caña El café Yo soy de una parte cañera Y bueno Ahí nació el gusto Por la música popular Yo cantaba canciones De Darío Gómez En los cafetales Y de ahí empezamos A incursionar en la música Nunca he dejado este sueño Y nunca lo he abandonado Ahora estoy dándoselo A conocer aquí A toda la gente Del departamento de Antioquia Yo pienso que ese sueño Siempre estuvo ahí Solamente que muchas veces Por las circunstancias Por problemas económicos Nunca lo podía ser realidad Hasta que cuando ya salí del campo Y llegué a la ciudad a trabajar Yo trabajé como mecánico Vendía pescado Vendía plátano Vendía motocicletas Cuando llegué a un punto Donde ya dije No, pues yo quiero Es como buscar mis sueños Quiero grabar Mi propia canción Y los compañeros Los amigos Que cantaban Que en ese entonces Me animaron a grabar Mi primera canción De esa manera lo hice Y pues en realidad Llegué a un momento Donde trabajaba tanto Que cantar o grabar Era para mí un hobby ¿Sí? Ya cuando vimos que la música Como que coge otro rumbo Y me encuentro con Mauricio Martínez Nos dimos de cuenta De que había que hacerle Promocionada hasta Pues a mi sueño Y empecé a buscarlo Y en eso estoy en estos momentos Buscando mi sueño Dándome a conocer En todo el departamento De Antioquia Ya nos conocen En el departamento Del Caquetá Nos hemos recorrido Gran parte de Colombia Nos recorrimos El Cauca Nariño Cundinamarca Boyacá Y bueno Está pendiente de Antioquia Pero por eso estamos acá En estos momentos Promocionando Dándome a conocer Lo que tengo Lo he ganado Con el sudor de mi frente Fue trabajo No fue suerte Y eso bien lo sabe Dios Muchas veces en las noches De rodillas le imploraba Que mi mano no soltara Y él nunca me abandonó Desde niño me enseñaron A ser honesto y sencillo Sin un peso en los bolsillos Así me levanté yo Que mis padres he aprendido La humildad y el sacrificio Todo esto me ha servido Para ser lo que ahora soy Que me traigan dos de whisky Porque voy a celebrar Los vecinos de la cuadra Me mandaran a callar Sé que yo sienten envidia Porque ahora me ven triunfar Y aún recuerdo sus palabras De que no lo iba a lograr Mauricio Martínez De la mano de Dios Eduardo Riaño Con amor y sentimiento Yo pasé por tiempos duros Y a mi Dios yo le agradezco Buenos y malos momentos Los que tuve que pasar Pero ahora que estoy contento Que suene vengo de abajo Y con toda mi familia Vamos es a festejar Que me traigan dos de whisky Porque voy a celebrar Los vecinos de la cuadra Me mandaran a callar Sé que yo sienten envidia Porque ahora me ven triunfar Y aún recuerdo sus palabras De que no lo iba a lograr La verdad lo más difícil de todo esto Ha sido que muchas partes Hemos llegado y nos han cerrado las puertas Se siente uno frustrado Como que la gente te rechaza Llegas a una emisora Y no te abren las puertas O te cobran mucho dinero Y no tienes como pagarlo Entonces tu dices Pero si tengo una buena canción ¿Por qué no me la suenan? Y resulta que todo en este mundo Pues es dinero Y todo en este mundo Como que la gente se vuelve materialista Algunos artistas de tiempos atrás O de tiempos anteriores Se han dañado digamos Los medios de comunicación Y todo es dinero Entonces para una persona humilde Como yo que no tiene recursos Aún pues porque nosotros estamos Y empezamos esta carrera con las uñas Eso ha sido como lo más difícil Llegar a un sitio Y que no te atiendan No te dejen cantar O que no te abran las puertas Porque no eres conocido En estos momentos Un artista que admiro muchísimo Porque es un artista de música Pues aparte del maestro Darío Gómez Es el andariego Juan Carlos Hurtado Lo admiro muchísimo Es la música que me gusta escuchar Me gusta cuando me tomo mis tragos Porque también me los tomo en familia Escuchar mucho la música del andariego Lo admiro porque es un artista Que se hizo también con las uñas Porque es un artista que jamás Pagó payolas Jamás visitó emisoras Y aún así Es un artista que es reconocido En todo el país Y tiene canciones Muy bien posicionadas Se escucha en todos los rincones En todos los pueblos Yo siempre he sido como muy de pueblo Y he tratado de hacer la promoción Mi promoción En los pueblos En las emisoras comunitarias En las emisoras pequeñas Porque yo pienso que Si soy de pueblo Me debo al pueblo Y la idea es Darme a conocer primero los pueblos Para poder después llegar a una ciudad Más grande O a una capital Nosotros estamos en las redes sociales En Instagram En Facebook Ahí estamos disponibles Pues las 24 horas En la página También en Youtube Están los contactos Ahí está Mauricio Martínez Las 24 horas En el 313 510 2490 Ahí está disponible Las 24 horas Pues para contestar El celular De pronto mensajes Bueno Hay artistas y colegas Que nos han pedido la pista El karaoke de esta canción Ahí también la pueden solicitar Y bueno Agradecerle A toda la gente De AzoTV Por esta invitación Que nos hacen Por abrirnos las puertas De este canal Gracias a la gente De Vegachí Gracias a la gente De Yalí A todos los amigos Del nordeste antioqueño Los invitamos a disfrutar En unos cuantos minutos De la tradición De nuestra tierra Como vivimos Y nos gozamos En Vegachí Las vacaciones recreativas Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano Ama a tu raza Amala es una y nada más Ama a tu sangre Y no la riegues por ahí Amala es una y nada más Ay Amala es una y nada más Ay Amala es una y nada más Agua que vas por el río Tienes mi alma En lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo Ay Ya está fuera de este mundo Ay De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay Ay Que mundo soñador Falta 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 Amor Falta Falta Corazón Corazón En la tierra Amala es una y nada más 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 es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión, ay que mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar, y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más, la tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, siguen los fregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol, y cada calle que va mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre en la sangre, y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más. Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos, sí, señor, oigo ese grito, sin tierra, vive el recuerdo, sin tierra, corre en mi sangre, sin tierra, la llevo por dentro, como no, sin tierra, canto de mi tierra, venga y salga, sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento, sin tierra, y un día regreso yo lo sé. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos, recuerden la repetición de este espacio los martes y miércoles a las 4 de la tarde. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión.